¡Suscríbete al canal! Un futbolista que está, bueno, yo lo llamaría futbolista. Hay un señor que está verdaderamente sobrepasado mentalmente y yo creo que sí necesitaría no ir a sus retiros con los puros, no con los cachetones de los puros y todo este tipo de situaciones, sino también ir con ayuda profesional. Y lo digo en serio. Soy el villano de una historia mal contada. No me llevo con nadie en chivas. Acuérdense que la prensa siempre tiene la razón. Acuérdense, soy súper grillero, soy muy mal compañero. Rompo vestidores. Y que no sé nada de fútbol. Acuérdense, soy odioso, o sea, soy un asco. La prensa siempre tiene la razón, siempre. Y no quiero contradecir a la prensa. Javier Hernández. No es más que otra vez un tipo acomplejado. Un tipo que no ha hecho más que el ridículo en su regreso al fútbol mexicano. Que no ha hecho más que tomarle el pelo a Mauri Vergara. Que no ha hecho más que tomarle el pelo a MG, una empresa seria. No ha hecho más que tomarle el pelo a Puma, otra empresa seria, muy seria. Y que, por cierto, los directivos de ambas están muy molestos con lo que está pasando con Hernández. Y Hernández, en su Twitch, o en su... lo que sea, donde transmite sus contenidos verdaderamente banales, termina siendo una declaración que involucra a los periodistas. Involucra a los periodistas, involucra a Chivas. Y los involucra de una manera, me parece, directa y contundente. Está traumado este hombre. Los medios no jugamos al fútbol. Los medios no nos lastimamos cada vez que nos pagan 3 millones de dólares y cada semana no queremos viajar con el equipo. Y no queremos ir a las concentraciones. Y no queremos convivir con los futbolistas. Porque eso es la verdad. Aunque no le guste a Hernández. Hernández ha sido el fraude más grande de la historia del fútbol reciente del Guadalajara. Es un fraude. Es un futbolista que es un fraude. No es ni futbolista. Es un tipo retirado que le gusta la Kings League, que le gustan mucho los medios digitales, que le gusta mucho decir estupideces, que le gusta mucho seguir siendo influenciado por tipos que estén en el estómago como si fuera un lavadero, que fuman puros, que conviven con una secta. Eso le gusta a él. No le gusta ya jugar al fútbol. Ya no es futbolista. Que le rescinden el contrato al señor Hernández. Que ya no le paguen. Que ya no le paguen. Le está tomando el pelo, señores de MG, señores de Puma, patrocinadores fuertes del equipo del Guadalajara. A Mauri Vergara. De verdad, a Mauri Vergara. ¿Para qué lo quieres? Esos 3 millones de dólares, inviértelos en fuerzas básicas. Este fin de semana tienes un partido importante para el equipo del Guadalajara. No tienes delanteros. ¿Tú ven que he tenido que subir el del Tapatío? Porque apostaron por un señor que no es futbolista. Iniciamos reacción en cadena. Qué complejo, ¿eh? Así iniciamos el sexenio. Se acabó la mañanera de la Complejado 1 y ahora ya llegó el Twitch de la Complejado 2. Pero bueno, iniciamos. ¡Gracias!